Buenos días, es un inmenso placer que conmemoremos por primera vez en esta ciudad la que un día como hoy sucedía la entrada por la bocana del puerto de Santander del Vapor Correo, Alfonso XII, con 574 pasajeros a bordo, entre ellos varios centenares de oficiales, agentes y soldados del ejército español, reparteados unos, enfermos otros, concluido su servicio militar, al que acompañaban pocos civiles, entre ellos un joven cubano de 26 años, deportado por segunda vez, ese era José Manuel. De su pensamiento, de su trayectoria en España y de España en Martín, del Santander que le recibió, de la familia que le acogió, de la trascendencia de este aniversario o de la España de José Martín, tendremos el privilegio de escuchar ponencias de prestigiosos e ilustres intelectuales. Cada uno de ellos, con erudicción y maestría, nos transportarán a los escenarios que rodearon las huellas e impresiones de Martín Santander, que le impidaron a escribir bellas estampas escritas en Nueva York y publicadas en varios medios de América Latina de entonces. Nos honran con su presencia en la mesa que preside este sencillo pero importante acto, la señora directora general de Administración Local, Acción Exterior y Casa de Cantabria, del Gobierno de Cantabria, doña Rosa Valdés Yudro. La ilustrísima señora directora general de Acción Cultural del Gobierno de Cantabria, doña Eva Ranea Sierra. Y el ilustrísimo presidente del Centro de Estudios de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana, Cuba, don Andrés Liaño Castelo. Y el ilustrísimo director de la edición crítica de las obras concretas de José Martín, del Centro de Estudios Martianos del Ministerio de Cultura de Cuba, don Pedro Pablo Rodríguez López. Y la señora directora de esta casa, de la Biblioteca Central de Cantabria, doña Alercia Luíña López. Sin más, damos la palabra al presidente de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana, Cuba, don Andrés Liaño. Muy buenas, lindas, buenos días a todos. Distinguidas autoridades, ponentes y participantes de esta conmemoración. En nombre de la Casa Cantabria y de la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana, Cuba, que presido, le doy la más entusiasta bienvenida por acompañarnos en esta conmemoración de los 240 años de Martín en Santander, 1879-2019. Un merecido y honroso homenaje a José Martín, un grande de América y apóstol de Cuba. Cuando en el 2017, en el Centro de Estudios Martianos de La Habana, hablamos de la posibilidad de celebrar en Santander este coloquio, nunca pensé tener el honor de participar en su inauguración, como hoy hacemos. Me honra como cubano, dignifica mis raíces cántaras de estas tierras norteñas y laboriosas. Como dijo Martín, salieron mis más cercanos familiares, emigraron a Cuba de principios del siglo XX, para entregar sus esfuerzos en levantar los simientes de la nueva república, dejando sus huellas en miles de actividades industriales, educacionales, sociales, pero en especial en el corazón de sus hijos cubanos. Forjar en nosotros sentimientos de dignidad y respeto a aquella tierra y profundo y eterno recuerdo a las raíces de estas tierras que tanto amaron. Inmensa satisfacción y profundo agradecimiento a todos aquí presentes por compartir juntos esta honrosa conmemoración y en nombre de los cántaros residentes en Cuba, en mis compañeros y amigos de la Casa Cantabria de La Habana y de la Sociedad Montañesa de la Beneficencia de La Habana, mis mejores deseos en esta jornada que ahora comenzamos. Muchas gracias. Cedo la palabra a la compañera directora de Acción Exterior, Casa de Cantabria, Rosa Valdés Eildo. Buenos días, un corte de saludo a todos y por supuesto un corte de saludo a mis compañeros de mesa. Lo primero que quiero hacer es instruzar la ausencia de la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Víaña, que no ha podido acompañarnos hoy en este entrañable acto como hubiera sido su deseo. Les envío de parte de ella un cordial saludo a todos los presentes. Si es cierto que esta circunstancia me permite a mí, como directora responsable de las Casas de Cantabria y Acción Exterior, participar en esta inauguración conmemorativa del 140 aniversario de la llegada de José Martí a esta ciudad, a Santander. Una llegada breve, pero que dejó una indudable huella en la ciudad, hasta comprobar el título de las ponencias que van a poder escucharse en estas dos jornadas intensas en la Biblioteca Central para deducir el interés indudable de la figura de José Martí para esta ciudad, para Santander, y por ende, para toda Cantabria. Un interés que bien merece estas conferencias destinadas a recordar su figura, su obra e investigar esta etapa de su vida en nuestra región, que aún es muy desconocida y que necesita de un estudio en profundidad. Una manera atrayente y amena de abordar el estudio y reflexión de personajes que, como Martí, han dejado su impronta entre nosotros. Unas conferencias que además sirven para estrechar vínculos con otras tierras y sus personalidades de renombre, aportando riqueza a nuestra cultura, formando de alguna manera parte de la misma. Por ello, agradezco a nombre de la Consejería de Presidencia la labor de la Casa de Cantabria y la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana, siempre dispuesta a estrechar lagos con Cantabria y reforzar el vínculo entrañal de nuestra región con los numerosos cántagos que viven en Cuba y guardan nuestra cultura y tradiciones más arraigadas. Y también la tarea del Centro de Estudios Martianos del Ministerio de Cultura de Cuba, cuyo presidente nos acompaña en esta lista. José Martí, el leal insurrecto que diría Gabriela Mistral en su innegable clarividencia y conocimiento del personaje. Intelectual brillante, periodista, político. Un hombre comprometido con el tiempo convulso que le tocó vivir, de fuertes convicciones ideológicas revolucionarias que le llevaron a ser deportado desde Cuba, su ciudad de origen, hacia España y recalando dos meses de su vida en esta ciudad en la que se sintió cómodo, en la que hizo amistades y a pesar de las circunstancias de su llegada a Santander supo aprovechar la brevedad de su estancia para observar de manera lúcida a sus habitantes, conocer los costumbres de la ciudad y retratar en sus posteriores crónicas periodísticas el paisaje y el paisanaje de Santander poniendo en el mapa del mundo esta ciudad y nuestra tierra en el centro del norte de España. Una etapa breve pero intensa que sirvió para influir en su posterior desarrollo intelectual y político. Curiosa paradoja la que se produce en este personaje salió deportado por sus ideales revolucionarios y su defensa a ultranza de la independencia de su tierra, Cuba con respecto a España. Pero esa lucha por los ideales no estaba reñida con su admiración, su cariño y su vínculo entrañable con la madre patria. ¿Qué ejemplo más interesante de combinación brillante de lucha por los ideales políticos sin caer en la ceguera del sectarismo empobrecedor que no le hubiera permitido aprovechar la experiencia de lo bueno de España, tierra de sus ascendientes, a la que nunca se refirió con amargura, desprecio o desazón, tuvo la suficiente lucidez para saber criticar la situación política del tiempo que le tocó vivir sin que ello mermara en un ápice su capacidad y juicio para aprovechar y nunca renegar de sus raíces, de su lengua y de su cultura, la que heredó de sus progenitores, por supuesto, para mantener el vínculo con la tierra de sus padres. Esta condición de José Martí debía servirnos hoy para reflexionar y entender que la crítica en cualquiera de sus vertientes, sea intelectual, sea política, sea social, etc., es perfectamente compatible con el reconocimiento del adversario, con el respeto hacia quien no piensa como nosotros y con el hecho de sentirnos orgullosos de nuestro origen y la cultura más arraigada. Ello, yo creo, que redunda en el enriquecimiento personal, la madurez intelectual y la guanomía, hoy tan denostada que tan poco cotiza. Por eso termino. Seamos leales e insurrectos como lo fue José Martí. Muchas gracias. Damos la palabra para que nos digas alguna palabra a la directora general de la Consejería de Universidades, Eva Ranea. Muchas gracias y bienvenidos todos los que comparten el mes conmigo y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y poder disfrutar de este ambicioso programa sobre la figura emblemática de Martí que yo no voy a destacar porque creo que yo voy a ser breve porque creo que todos ustedes en este amplio programa van a hablar sobre él suficientemente, desde luego una figura emblemática, como ha dicho Rosa, y de la que seguramente se puede y se debe seguir hablando. Es de todos muy conocido y en Cantabria la estrecha relación que tiene Cantabria con Cuba. Como he leído lo que dice el profesor Capote, sinónimo de esperanza para muchos en mucha época, yo mismo en muchas épocas, por la emigración que desde Cantabria hubo a Cuba, una emigración de ida y vuelta muchas veces o simplemente de ida. Yo misma, desde la zona del Nalsa, desde la que procedo, pues tuve dos tíos y abuelos que allí fueron. Por otra parte, decir también lo satisfactorio y agradable que es escuchar cómo nuestra lengua que nos une la hablan ustedes, de esa manera, con esa cadencia, tan de lentitud que nos hace falta en este mundo precipitado en el que todos vivimos. Por lo tanto, Cuba es sinónimo de esperanza y fue sinónimo de esperanza y ahora es lugar muy querido y unido para los cantabros porque es un sitio donde fuimos bien acogidos y donde muchos lograron sobrevivir, vivir y construir sus vidas y nuevas familias. En estos días, hablando con una amiga que es bisnieta de Concha Espina, me contaba cómo fue Concha Espina recibida en Cuba con un poema precisamente de Martín. Me decía ella que eso Concha Espina no tenía en uno de sus diarios colocados, pero que, bueno, Concha Espina, que para nosotros es un referente, pues también fue muy bien recibida en Cuba. Por lo tanto, somos dos tierras de acogida, de relación, una relación circular de ida y vuelta con vapores que efectivamente salían semanalmente, en un río en vapor, trayendo noticias, llevando noticias, personas a estas islas desde nuestra bahía. Así, sabemos que José Martí visitó Santander en 1879. Es un hecho que, bueno, conocen algunos, pero que está muy bien recordar y está muy bien crear estos momentos de represión para que todos conozcamos más, porque forma parte de nuestra historia y, como no, de nuestra identidad. Cuanto más sepamos de esto, más nos reconoceremos y más aprenderemos de nosotros mismos para poder encabezar nuestro futuro. Así que, como digo, bienvenidos todos a esta casa de encuentro que es esta biblioteca, cada vez más, con todos los temas que aquí se tratan, abierta, Alexia, cada vez más, a todo el que quiera venir a disfrutar del arte, de la lectura, de la cultura, del debate y de la reflexión. Disculpar a nuestro vicepresidente porque es el que encabeza nuestra Consejería de Cultura porque, bueno, tiene demasiado trabajo y para eso estamos los directores generales para suplir muchas veces su ausencia, pero estoy convencida de que le hubiera gustado estar aquí. Bienvenidos todos. La pena que, lo mismo Rosa que yo, trabajamos en otros asuntos también y no podamos estar aquí aprendiendo, pero la alegría de que estas situaciones y estos coloquios existan. Entonces, darles las gracias por haber venido aquí, por seguir investigando nuestra historia y no mucho más. Muchas gracias. Doy la palabra al director de la visión crítica de obra completa, José Martí, del Centro de Estudios Montañés, del Centro de Estudios Marteano de Tradición a mi doble condición, del Ministerio de Cultura de Cuba, don Pedro Pablo Rodríguez López. Bueno, en primer lugar, quiero prestarle el agradecimiento en nombre del Ministerio de Cultura de Cuba, de la oficina del programa Marteano, que es una institución que forma parte del Ministerio y bajo el cual también se encuentra el Centro de Estudios Marteano, de la cual formamos parte los tres investigadores que estamos acá. y desde luego el mío propio y el de mis compañeros, Iván Hidalgo Paz, Marlene Vázquez, y también una doctora que es nuestra, la doctora Martí de Varela, profesora de la Universidad de Camagüedro, pero también una gran estudiadora Martí. Estamos muy felices y contentos de estar acá. y quiero también agradecer a Jorge Capote que ha entusiasmado mucho a todos, eres muy entusiasta, aquí y allá, para al fin tener un encuentro relacionado con Martí, aprovechando este aniversario de su estancia acá en Santander en 1879. y ahora me venía pensando para acá en que, cómo habrá sido ese día de la llegada acá, para Martí, extrañando a su esposa y su hijo, su hijo era muy pequeñito entonces, no lo volvió a ver un poco tiempo después. Ya en una situación muy difícil, un segundo intento de lucha patrónica en Cuba que había comenzado ese año también, y en la cual él estuvo involucrado y por eso fue detenido y enviado aquí por condiciones de deportado para acá. Iba a ir a África, pero el general Martínez Campos que lo dio una ley no sé cómo o por qué, o bien no por qué, Martínez Campos fue un hombre de paz para Cuba, para la mujer se asombrada, a pesar de haber sido un hombre conservador, lo dijo varias veces en la corte, soy conservador, pero tenemos que dar la reforma para Cuba. Y yo creo que hubo algún lugar hasta cariñoso para los cubanos, y le cambió aquella deportación a África para que se quedara en Madrid. Pero yo decía, ¿cómo habría llegado a Martínez, el 10 de octubre? Cada vez es una fecha tan significativa en la historia de los cubanos. Él vivió el 10 de octubre en La Habana, el 10 de octubre de 1868, cuando comenzó la primera guerra de Cuba, como dicen todavía los historiadores españoles, y el hombre que tuvo después la responsabilidad de organizar la última guerra por independencia de Cuba, en la cual murió en combate. Él tenía que estar pensando en aquel 10 de octubre, que él había vivido un jovencito en La Habana, la guerra comenzó en la zona oriental de Cuba, y estaba llegando a Santander en esta condición, bajo este castigo, bajo esta pena de deportación, precisamente por estar conspirando contra el gobierno de la época. ¿Y qué llegaba la de aquel muchacho, la de aquel hombre joven, que sin embargo entró sin odios? Pero Martínez nunca fue un hombre de odios, fue un hombre de moda. ¿Recuerdan ese poema que dijo? ¿Ven? Rosa, usted no lo hace recogar. Cultiva una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero, que no era de su mano franca, y para el cual que narraba y que el corazón con querido cargo en el día cultivo, cultivo una rosa blanca. ¿Cómo se recibieron los muchachos? Exactamente. Y Martínez se pasó la vida de eso, entregaron los rosa blanca, él hizo una guerra, él hizo una guerra, él hizo una guerra, y decimos otra vez que era una guerra de amor. Pero él hizo una guerra, que era de amor. Y era una guerra para los españoles, es decir, porque la república tenía que abrirse a los españoles, y era para los españoles que hubiera un cubo y para los que llegaban, como lo fue, porque aunque la república cubana lamentablemente no fue exactamente la que soñó Martí, sin embargo, todos los cubanos siguió ir siguiendo a los españoles en Cuba, que estuvieron entrando en grandes cantidades en el país, cosa que sigue llamando la atención a nuestros amigos de Panamérica, que a veces nos dicen, carajo, pero ustedes son más españoles que nosotros. Dijeron, pero es que nosotros nos hemos orgullosos también de ser españoles, porque nos sentimos parte también de España. Y yo creo que eso es una condición especial de la relación entre cubanos y de la relación entre cubanos y españoles, entre Cuba y España, e incluso entre las autoridades de toda la vida de Cuba y España, en lo cual la obra de Martí, yo diría, contribuyó enormemente en él. Fue un luchador por la independencia y a la vez jamás fue un hombre, un antiespañol, un enemigo de España. Se sintió españolísimo en muchas cosas. Hace muchos años, un gran investigador, también enamorado de España, Juan Marimero, y su época, en los estudios literarios sobre la obra literaria de Martí, por un trabajo muy importante, le abrió un camino en el cual se ha trabajado mucho, la españolidad literaria de José Martí. Pero es que realmente, uno, según avanza en el estudio de Martí, se da cuenta, estoy corriendo el periodo de la otra conferencia, no la voy a dar, voy a caminar rápido, de la intensidad del mundo cultural español en la formación del pensamiento de Martí, de su propia obra, tanto en el plano literario como en el plano de las ideas. Su profundo conocimiento de España, de todas las Españas, de esa comprensión de la diversidad y la unidad de los españoles. Y en ese espíritu de profunda comprensión de tratar de entender al otro y tratar de asimilar del otro cuanta cosa pudiera ser útil. Fue un hombre que, digamos, avizoró con una gran, digamos, con un grado notable de anticipación los peligros para Cuba, para Cuba libre, inclusive, de la voracidad expansionista de los Estados Unidos y, sin embargo, fue un hombre que entendió como nadie en su tiempo a los propios Estados Unidos y a los propios sectores que integraban a la sociedad aquella en esos momentos. Por tanto, los cubanos de hoy que yo creo nos sentimos como siempre todos los cubanos, como Martín es la figura que usted da a los cubanos de la nación cubana y yo creo que Martín también se ha logrado convertir en los últimos años, en los últimos tiempos en un símbolo de ese mundo distinto que debiéramos tener, ese mundo en que cuidáramos más este planeta, ese mundo en que nos cuidáramos más nosotros, ese mundo que le entregáramos un mundo de paz, un mundo de integración, un mundo en que esta especie no destruye nuestra propia manera de existir y hasta el propio mundo en el cual habitamos. Ese llamado a ser un mundo verdaderamente civilizado, verdaderamente en que nos entendamos mejor entre todos y que ha hecho de Martín cada vez más una figura más universal, reconocida cada vez más inclusive en culturas muy lejanas a las muestras desde el punto de vista de la lengua, su manera de impresión, etc., en culturas asiáticas, africanas y en diferentes partes del mundo. Por tanto, repito, estamos muy felices de estar aquí, encantados de atravesar los Montes Cáltaros, no conocía nada más que cuando subí geografía y ver fotos y demás, me sentí encantado en el malecón en el malecón de aquí, no sé cómo lo dice el malecón, pero para mí es un malecón de aquí, de Santander. De nuevo volví a ver el mar, estaba en Madrid y estaba extrañando el mar y aquí me sentí como peje en el agua viviendo el mar y realmente, repito, tenemos que agradecer muchísimo, agradecer es tan lindo, cuando uno tiene algo que agradecer, yo creo que uno se también se engrandece. así que creo y también vamos a ver cuando pasa lo mismo, cuando nos sentimos agradecidos y engrandecidos. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan y quisiera que lo transmitieran inclusive a nuestro propio presidente del gobierno que tuvo la gentileza hasta para facilitar la visa, que sé que no vamos a tener problemas pero que siempre nos ayuda mucho más. Me envió una carta para el excelentísimo señor donador que además es un hombre muy amigo del centro de tu idioma que haga. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia y por que claro que vamos a hablar de un cubano universal que fue muchísimo también en España, José Martín. Bien, comenzamos con la primera ponencia pero el que va a moderar la mesa, el que va a decir la mesa de todos los ponentes diferentes es el doctor Ibrahim Hidalgo de Paz. Es un ilustre, afamado, prestigiado y galardonado historiador de la Academia de Cuba y su comérdico de los investigadores más importantes del centro de la ciudad marquiana. De sus galardones no lo voy a hablar porque tenemos media hora leyendo un currículo extremadamente intenso. Para los que tengan curiosidad en internet está todo a su historia y en los años y las cámaras que dicen la realidad. Sin más, queda usted vestido como presidente y moderador de la AFCONES. Gracias. Por iniciativa de Capote aquí hay lo que él le llama un semáforo. El semáforo es una luz que permite el paso otra que admite que se está acabando y ya. El rojo tiene que terminar los ponentes. Así que la labor no va a ser muy grata porque a nadie le gusta que le corten la inspiración. Pero por eso le decía lo dictador el tiempo es el dictador. Yo lo hago es el transmisor de sus obras. Así que tiene la palabra el doctor Pedro Pablo Rodríguez que es el director de la edición crítica de las obras completas de José Martí en el Centro de Estudios Martí entre otras cosas que sería un largo enumerar con su intervención las crónicas españolas de José Martí o el discurso de la modernidad para la metrópolis desde la colonia. Tiene la palabra el doctor. Es indudable que el periodismo fue para José Martí el gran ejercicio de la prosa y que fueron esos escritos los que le convirtieron en autor conocido y admirado en su tiempo como un renovador de la lengua y el estilo. Su madurez como mujer y escritor ocurrida durante el decenio de los años 80 del siglo XIX halló vehículo expresivo además de su poesía en sus numerosas y formidables crónicas para la prensa hispanohamericana textos que al fin durante los últimos años han atraído la atención de sus estudiosos en particular las que el mismo Martí llamara sus recenas norteamericanas. Sin embargo sus crónicas de temática europeas no han provocado todavía seminar interés. Fue un diario de Caracas la opinión nacional la publicación que marcó la aparición del cronista. Durante menos de diez meses entre el 6 de septiembre de 1881 y el 3 de junio de 1882 allí se publicaron sus primeras escenas norteamericanas pero también europeas. Son en total 59 crónicas las consideradas europeas de las que 22 se refieren en España que superan en cantidad a las dedicadas tanto a Francia como a Italia los otros dos países que trató en esos textos. En esos acercamientos a la problemática española de la época Martí evidencia a la hondura que lograba ya su pensamiento. Por entonces avanzaban la conformación de su idea esencial de que el mundo estaba entrando en una nueva etapa que él llamaría meses después a esa etapa de reinquiciamiento y remolte son sus palabras la cual significaba a su juicio la posibilidad del progreso humano sustentado en la revolución científica y técnica que se vivía mediante el destierro pleno de todos los viejos dogmas medievales y el impulso ilimitado del conocimiento y a la vez de la viabilidad productiva para desterrar la miseria siempre y cuando se garantizase la justicia la equidad y la igualdad verdadera de derechos y posibilidades. Talán dice lo incerte en una de sus crónicas españolas refiriéndose particularmente a Europa región que considera en época de tránsito entre lo pasado y lo futuro y dice pueblos históricos pero embrionarios y como en larva imagínense ustedes eso dicho en el siglo XIX que Europa era un pueblo histórico pero embrionarios y como en larva lo cual dice se ve en lo confuso de sus letras en el inquieto de sus hombres en el descolor de su teatro en lo barrio y numeroso de sus leyes en lo híbrido y movedizo de sus teorías pueblos en renovación con la fuerza de los poseedores de la antaña y la tal vez útil de los poseedores venideros sus crónicas españolas a través de la información y análisis de los acontecimientos y asuntos ocurridos durante aquellos meses de 1881 y 1882 muestran su opinión acerca de que dificultades y perspectivas afrontaba España en aquel proceso modernizador de carácter universal la casualidad la casualidad lo puso en un momento significativo de la sociedad española de la época como puede comprenderse al ver que la corrupción de la forma escrita en el 9 y entre el 20 de agosto de 1881 y el 23 de mayo del siguiente año se trata del ascenso al gobierno de los liberales acaudillado por Praxe de Mateo Sarasta con las elecciones parlamentarias del 21 de agosto de aquel año tras la caída del gabinete conservador presidido por Antonio Cano del Castillo se habría sido el singular experimento del gobierno del monarca Alfonso José con muchas de las fuerzas de los políticos activos durante el sertenio centengrino que mantuvo fuera del poder a la dinastía egomónica parecía pues que el país entraba en una nueva etapa favorable para condenar su difícil tránsito hacia la modernidad burguesa ese será justamente el tema central de estas crónicas españolas de Martí en el primer texto escrito por el cubano un día antes del sufragio de la península ya Martí señala las líneas maestras del criterio que guiará desde entonces su análisis acerca de la política y la sociedad española a lo largo de estas crónicas aunque vaticina el triunfo de esa gasta su enjuiciamiento va más allá de la contingencia electoral para enfocar los problemas profundos del país cuyas verdaderas soluciones estiman más allá del alcance de las fuerzas que prevé victoriosas en los comicios considero Martín ese texto que no era no era en el ámbito de las instituciones políticas donde se resolverían tales problemas sino sino Martín mediante amplio trabajo trabajo fácil bastante satisfacer las necesidades exasperadas de las clases pobres el gran problema es el trabajo el trabajo añade ausienta las cóleras y las miserias y antes había dicho en el mismo párrafo que las instituciones políticas no andan seguras sino cuando se cimentan sólidamente en el bienestar público concepto interesantísimo de la política es encontrar su preocupación por las clases pobres perspectiva en la que siempre vivió la sociedad y a la clase de Europa de Estados Unidos de América Latina o de Cuba así en el mismo escrito cuando comenta los diseños intencionales ocurridos días antes en los campos andaluces afirma que ellos son muestra de la miseria pública y ahora lo cito es el clamor urgente de una nueva época que quiere ser regida con arreglos con necesidades reales invisibles y no a la fría y soberbia que desenvuelve tenazmente con escasez de sentido humano el plan meramente mental y especulativo por eso reafirma así sentenciosamente su juicio crimen son esas llamas pero aviso la palabra aviso quiere decir obviamente que la desatención a la miseria inigua llevaría inevitablemente a nuevos y más terribles estallidos sociales como explícita en otra crónica el 3 de septiembre de 1881 cuando al anunciar de numerosos arrestos por esos incendios dice que quizás ellos acelerarían un sistema popular de gobierno ¿qué es un sistema popular de gobierno? dice él que desempleo a las fuerzas ahogadas y días de manifestación a los rencores para privar de expresiones violentas como aquellas tanto estaba el problema social en el centro de su óptica que sus análisis de los primeros meses del gobierno de Sagasta vigilarán reiteradamente las combinaciones de la política española con las que según él se caminaba lentamente y sin violencias sangrientas hacia una sociedad moderna más equilibrada humana al comienzo de las nuevas cortes califica la actualidad española como una marcha hacia un proveril nebuloso como una batalla entre dos épocas que son la de gloria militar dominio de castas y provecho ilegítimo de pocos y otra otra época de gloria del trabajo gobierno de la razón libre y provecho legítimo de todos los hombres trabajadores esa era España que él pensaba que debiese el cubano parece enfrentar así a la España tradicional feudal con la moderna indudesa y ciertamente lo hace así aunque no desistema ese pasado no capitalista sin el despliegue del franco espíritu mercantilista pues considera que en comparación con otras naciones donde el problema se presentaba agriado y dificultado por corosales odios en España ese tránsito toma un carácter menos violento y amenazador ¿por qué? dice Martín merced a la naturaleza larga y desdende la fortuna material que distingue a sus hijos ese equilibrio de la análisis margen por un lado que hiciera una España más moderna pero por otro lado también está diciendo que hay que afirmar valores elementos de la vida cultural cultural en el sentido autoespañola para que ese cambio realmente sea verdaderamente efectivo dice Martín la verdad llega allí más tarde pero como ha derramado menos sangre llega más segura resulta esto de que el amor a los bienes de la tierra es señaladamente menor que en otros pueblos entre los españoles un pueblo para Martín dice sobrio y espiritual curiosa y dialéctica percepción esta de Martín seguramente para sus amigos y lectores liberales de ambos lados del Atlántico estoy convencido que muchos de sus lectores de Panamérica no lo entendieron quizás ni si no lo acompañaban en este criterio acostumbrados a la negación absoluta del pasado feudal de sus valores y para quienes el progreso se evaluaba en términos inequívocamente positivos Martín la cara a favor del progreso o del progreso simplemente sino progreso porque era justicia social el cubano preocupado de su arribo a Estados Unidos con la metalificación esa es la palabra que se usaba de aquella sociedad característica que consideraba enemiga de lo humano probablemente por ello modificó o elevó su estima por los valores digamos caballerescos y el tradicional sentido hispano de la honra desde ese enfoque el periodista destruye y la subrota de cronista en la descripción y análisis del debate político español que aparece a veces que estaba sentado en las cortes bien siguiendo paso a paso entre otros asuntos los debates en las cortes las incidencias y alineaciones de los diferentes grupos y de los líderes políticos las manifestaciones en Cataluña contrarian a la modificación de los aranceles proteccionistas los manejos de la iglesia católica contra el matrimonio civil las visitas del rey al ferrol y a Cáceres para encontrarse con el monarca Lusitán y a Portugal y las relaciones exteriores en particular de España con Francia e Inglaterra esos fueron temas que trató a diferencia de alguna parte de la clase política hispana y de su prensa que Martín leía sistemáticamente sin embargo él no se entusiasmó con la llegada del gobierno de Sagarte y los liberales y del abanico de grupos bueno no fueron solo el partido liberal eran otros grupos que lo condujeron al triunfo electoral para él ni el nuevo primer ministro ofreció un programa sinceramente renovador ni las circunstancias de la política española al uso no solo Sagarte era la manera de hacer la política tampoco lo permitían tal punto de vista sin embargo no lo condujo a entregar una visión en blanco y negro del nuevo gobierno ni de sus opositores ni siquiera de la misma monarquía a pesar de su manifiesta repulsa a la institución monástica era un republicano desde el día previo a la gestión ella había fijado a los niños que desagasta dice la decida Martí que la gestión desagasta a su juicio prepararía el advenimiento de la república nominal represiva heterogénia y transitoria ese es uno de los adjetivos la república que prepararía esa cacería nominal represiva heterogénea y transitoria que lo tendría la gente de sus jefes junto a Castelar y al general Serrano pero nunca cedieron a la ley de la república enérgica práctica y activa por la que luchaban Martos San Melón y Luis Orilla tal preparación según una república enérgica práctica y activa no obedecía a un proyecto sagastino ni sus servidores sino que sería consecuente a juicio de Martí de las realidades sociales españolas aunque uno de sus textos califica el éxito sagastino en las curvas de convulsión transición y sacudimiento de hecho su análisis prefiere casi siempre hablar de transición o como continúa en la primera cita se trata de una de las nuevas formas del cuerpo nacional en evolución antes del comienzo de su sesión se llama a las nuevas cortes ficticias e impuras y considera que no nos ocurriría problema alguno de manera fructífera y durable y que llevarían al país de modo precipitado o evolutivo a una revolución ese sentido transicional de la acción política sagastina que no llega al fondo al vuelco definitivo y decidido hacia necesario el futuro y asentada también en el carácter mañoso taismado del político oportunista del jefe del gobierno quien sacrifica los principios a lo personal será reiterado y perfilado por una fin numerosas ocasiones según va analizando los diversos sucesos que ocurrían lo interesante es que según avanzan los trabajos de la corte en relación del gobierno el cronista va precisando su opinión de que la política española se caracterizaba por el ajuste o equilibrio entre diferentes grupos políticos y que prácticamente no había movimiento hacia necesario el cambio social que está preocupado siempre por el cambio social la razón social para ver esa transición lenta indefinida e imprecisa la señaló aceptadamente desde una crónica que ofreció el 16 de septiembre del 1881 cuando afirmó que en esas cortes faltaba la burguesía generosa y honrada el elemento sano y punante y que ello no sólo apasionaba la inseguridad del régimen monárquico legitimado y sostenido desde entonces por Zagasta y sus liberales y demócratas sino que ni siquiera la república aristocrática y artificial se la llamaba de Castelar ni la república híbrida e insegura que con toda así dice Martín que con toda probabilidad sustituiría la monarquía por acuerdo de los republicanos pacientes y los liberales dinásticos nada de eso traería en el cuerpo que el país reclamaba la república de la capa Martín es simplemente una forma de gobierno que tendría que implicar un caso de sociedad profundo en España dos asuntos vales para dar de estos juicios primero que da su referencia a la burguesía en otros textos así como el conjunto de su análisis en esta escena española no es que Martín entendiese que la burguesía como clase no estaba representada en las cortes sino que se trataba para él de un sector de ella desvinculado políticamente de la monarquía no comprometido con la estructura del monopolio comercial y del control proteccionista de los mercados peninsular y coloniales esa era para él evidentemente la burguesía generosa honrada sana y jugante porque la obra estaba vinculada al propio sistema que había en España en segundo lugar es de apreciar que siendo el republicano el cubano comprende que por encima y más allá de la forma de gobierno lo importante son las fuerzas sociales predominantes en un régimen político y la acción emprendida por ellas así se explica su sagaz realismo práctico acerca de los republicanos modernidad desarrollo progreso y justicia social no era obviamente para él sinónimo de gobierno republicano y en lo que serían los fiscales de esta serie de escenas españolas del 23 de marzo de 1882 escribe un texto en que somete brillante análisis de esos engranajes internos de la política española entre las distintas agrupaciones comienza por afirmar que el país estaba de tránsito desde 1812 lo que ha hecho pasar según él a las nuevas instituciones del Estado embrionario y avanzar por causas finas dentro de esas instituciones se han dado los partidos políticos de los que dicen los partidos de España son hoy como excedentes ensambladuras que se desencajan y derruban y quedan en cada forma nueva con ensambladuras perfectas esa dice que es una gran victoria de los españoles pues es una política racional sincera y visible cuyos elementos se ajustan o desapargan con arreglo pacífico y serena lógica la califica hasta de política artística inclusive el patricieno y el país dice son sus palabras llegará a la cruz de la libertad sin aquella depuración enorme y tremenda de la república francesa pero a su juicio también el país no acaba de arrumbar plenamente por lo que lo requiere pues se buscan las soluciones por los márgenes sin ir al fondo y dice lo siguiente no es con actividades políticos no es con pláticas de liberalismo formal no es con agar desde la organización del ejército no es con alargo a las fuerzas mercantiles del país con lo que ha de reconstituirse aquella trabajadora nación ni la reconstrucción depende sino en parte de la forma de gobierno no está hablando de un cambio de cultura de un cambio social profundo en la misma crónica del 1 de octubre de 1981 había descrito esos grandes asuntos por atender el empleo del menguado del árbitro en obras públicas la renovación progresista pero menaz y radical de los orígenes de la vida la conversión rápida del pueblo ignorante e indolente en pueblo conocedor y laborioso el sacudimiento de los campos como petrificados de espanto desde sus esfuerzos en las comunidades de Germanías y a menos de mis sueños como los campos árabes y resumen pero resumen sí con la sana y reconstructora política de nación y de enfermiza política de ciudad habría de reconstruirse la península gallarda pues son los adjetivos son adjetivos que Martín no solo no son veros calificativos son parte importante de su descripción la península gallarda uno se pregunta ¿por qué la península gallarda? porque para Martín había tanta gallardía en la historia española que por eso lo dice así y lo que llamamos de la época del comunero de Martín claro que el cubano nos está ofreciendo en verdad un prontuario de esa reconstrucción para España él no lo viene con un no le quiere ofrecer a los españoles él sabía que no tenía por qué hacerlo ni lo podía hacer no le está obligando a los españoles de su época qué tenían que hacer ni cómo hacerlo sino que está planteando algunos problemas que no son de igual categoría que estos asuntos que aquí expone el problema del campo es de nuevo de mayor importancia en la época entre los que plantea pero hay otros muy significativos también que nos señala de lo que se trata para él es de apreciar que con este breve inventario desea resaltar a todas luces la insuficiencia de la monarquía constitucional elaborada luego de la restauración hasta en aquel momento la llegada de los legales al gobierno con su lenguaje sentencioso expresa su postura respecto a las limitaciones de ese gobierno ni pueblos ni hombres han de ser tan medrosos que lleguen a tener miedo de sí mismos es cual hora que la política sea artística y pocas ciencias requieren tanto arte y mesura y estudio y buen gusto como ella yo la tengo si pienso en la política de otra ¿verdad? mire la política internacional veo la política europea y me quedo espantado ¿verdad? digo Dios mío madre de Dios madre del verbo ¿cómo es posible que personas que no tienen no solo la mayor decencia en muchos casos en los que no saben exactamente qué hacer estén enrumbando al mundo por los paneles que se preguntan estoy pensando sobre todo en el presidente de los Estados Unidos podría pensar en algunos otros políticos pero bueno este es el cómodo del cómodo quizás ¿no? ni pueblos ni hombres no sean tan medrosos que lleguen a tener miedo de sí mismos repito es buena hora que la política sea artística y pocas ciencias requieren tanto arte y mesura o paciencias al calor de la política tanto arte y mesura y estudio y con gusto o el gusto como ella pero a ser sincera demorar el problema no es más que acabar sin embargo fíjense esas medidas siempre en el análisis no es en saco roto los aspectos de cambio que significaban la transición de cambio a Saraspa y se refiere a él en más de una ocasión la presencia de Saraspa dice que hace la monarquía juvenil impresionable activa alegre humana mientras que Carmo implicaba la monarquía regañona despótica señuda desdeñosa anacrónica la obra de este era alzar un dique con el trono a la obra democrática a Carmo se le ponían las fuerzas nuevas a Saraspa las viejas y concluye así favoreciendo así la gestión de Saraspa hay que gobernar con las fuerzas nuevas personas que andan para no ser apoyados por su fatal incontrastable curso en otra ocasión planifica la política Saratina de promesas es su palabra y de concesiones recortadas pero de todos modos le encuentra de positivo que es un crecimiento porque da fuerza y empuje aunque llegaría el momento en que se llegaría y nunca hay luz en salida dice Martín o afrontan de lleno a estos políticos forzosamente tímidos las cuestiones vitales que intenta regir o estas cuestiones llegan a su gracia a dar forma y dejar detrás de sí a los tímidos políticos cuántas cosas pasan hoy en el mundo que se le pueda aplicar esto y en ese mismo mes de noviembre de 1981 escribía que aunque es un perfecto aún el ejercicio de la democracia en España de ese modo se preparaba el pueblo para un ejercicio de su propia y original manera por lo que consideraba que la democracia iba a rellenar en el país como buen ambiente político Martín sigue los reivénes de la lucha de los partidos y grupos españoles de un lado el bloque es a Castillo con los liberales ganadores de las elecciones por la defección del general Martín de Campos de las filas canagüistas el otro bando sin que el primero contara con el apoyo franco sino condicionado a sus intereses de Serrano Moretz Rizorrilla y eventualmente de Castelar Marto San Pablo y Montero River los republicanos todos en un abanico de posiciones con diferencias notables entre sí quizás lo único que los podía unir era la militar con cánodas y la esperanza de algunos de que hubieran los intentos reformadores y gubernizadores de la constitución de 1869 y a una república por eso el bloque gobernante y la llamada izquierda de la época aceptan de hecho la monarquía al participar en las elecciones y la discusión en las cortes y el rey para Martí jugando su propio juego de salvar la monarquía e impedir la república pero todos grupos y líderes se hagan lejos del pueblo y de sus intereses reales según el criterio del cubano por eso se preguntan ¿qué son los pueblos en manos de los políticos de oficio? y a continuación tras señalar que emplean sus talentos para vivir en alto sobre la patria se le escapa del alma la explanación fustigante probablemente contenida a lo largo de la mayoría de estas crónicas y aquí se le va se le va lo terrible ¿cuándo habrá de ser que se fatiguen los hombres de estas tierras viejas de ser gobernados por validosos logreros? ¿cuándo el cruzado de gente majestuosa se aclararán de escuelas útiles y prácticas como misiones de la religión huerna ciudades de Artebuelas suburbios y billorrios? ¿cuándo con su alzamiento del decoro que hecha bajo montañas y con fumante revolución pacífica apartarán de las urnas de votar a diputadillos y a aguaciles y pondrán en estas copas de salud nombres de gentes sanas y buenas que den a su tierra patria sosoblante y congojosa gobierno digno de hombres? Y en la misma crónica esta de febrero de 1982 a propósito de la discrepancia en el blog gobernante entre Martínez Campos y Serrano en torno de la gobernación de Madrid dice es como un baile de disfraces bailado sobre un tablero de ajedrez a cuyo torno duermen descuidados los verdaderos jugadores la imagen esa imagen en Martí que es a veces mucho más analítica que la descripción o el supuesto análisis cruz de un problema ¿cómo esto dice? bien bien hay que ver cada uno de los actores principales de aquella especie de mascarada recibe sin embargo la apreciación singular de un periodista cuyo vuelo de cronista celebra cuando habla de sus caracteres y de sus palabras en las sesiones de la corta Martínez está en España y ahorita no veo se está enterando el voto por los periódicos españoles no está en siglo no está aquí no asiste a las reuniones de la corta pero parece que está ahí el tiempo es corto pero vale la pena escuchar algunas de sus presentaciones de los personales fundamentales en las que se despliega su atrevido liribuaje gubermista es como se los conocieron a fondo dice la laboratoria de Martos dice es de golpes sonoros y recios de una masa de plata y capo bobiado canoa es como un oso que despedazaba entre sus brazos colosales a un hirguero ven eso se agasta una astutísima zorra que se deslizaba entre las garras del oso robusto y que une utilidad y energía Moret es hombre de novia de escultura de escultores de escultores de rostros de grandes ojos luminosos de ademanes de elegancia extrema pero nada más Castelar de cuya curatoria ha ido con dudal admiración su palabra flameante y brilladora como la espada del año del paraíso encantado oír a Castelar aunque muchas veces no acompañó a su vida Martínez Campos es brazo y no cabeza en cuanto a nuevos políticos saben más de cajados que de acacos de serrano que es realmente bonito ¿no? dice que aspira a ser presidente de la república eso no es que yo decirle algo que me dicen si en el fondo quisiera ser presidente de la nueva república su humildad es amable sobre la reina María Cristina oye lo que dice es una hermosa broma perspicaz ¿ya? esto es lo que dice el problema colonial de Cuba claro aflora en la nueva frecuencia según así lo exigen análisis de la política con insular la cuestión cubana está tratada con discreción y decoro dice Cintio Viquel que hizo un estudio sobre estas crónicas que agrega que la distancia inevitable entre el patriota ardiente y el comentarista fíjense que era un problema del patriota que a su vez está comentando y trata de ser analítico y no dejarse llevar por su pasión patriótica dice Cintio Viquel que está salvada de mano maestra como seres estudiosos en su presencia española Martí aplica las normas que siguió también en la política dedicada a Estados Unidos ¿cuál fue la norma? dejar que los hechos hablen por sí mismos y que de ellos se desprendan naturalmente los juicios y lecciones quizás sin embargo en estos textos sobre España es mayor su presencia directa como analista aunque las referencias a su patria no propagandizan su idea de independencia ni explican su postura a favor de la lucha armada sin persistir a la colonia Martí no entra a dar un programa para cubre este rango de España si es patente que permite encontrar equivocada la política sagastina respecto a la isla tanto para los intereses en Sudán como para los españoles pues no resuelve los problemas esenciales de la colonia ni va a impedir que el asunto desemboque en una nueva guerra liberadora desastrosa para la propia metrópola Martí está pensando ya en lo que fue después del 98 no se declara la plena abolición de la esplenditud todavía no se declara en esa época de 82 se asume tímidamente y sin verdadero intercambio de solución el espoliador control comercial de ciertos sectores peninsulares sobre la isla no hay verdaderas libertades democráticas como las reconocidas por la propia constitución española vigente había artículos de la constitución que no se aplicaban en Cuba y son maltratados los diputados cubanos del partido liberal que abogaban por la autonomía o se inmiscuyen en los asuntos españoles de ahí las varias advertencias acerca del terrible final juélico a donde conduciría esa incapacidad de la clase política española para efectuar reformas de fondo en su política colonial aunque vimos que aguantaba la presión plena de sus ideas patrióticas es como si con estas admoniciones se le incapase su condición de político previsor que intentase convencer no solo a sus directores de Caracas a donde se vivían estas colonias sino a los de Madrid cuando comenta el cierre del periódico y la deportación de periodistas cubanos concluyen es guerra inevitable y paz imposible en octubre del 81 afirma los pueblos que han tenido una vez las armas en la mano no olvidan ya nunca el modo de usarlas el interés o la fatiga les postran y el interés mismo o la ira los levanta amenazadores y el 23 de mayo de 1882 la semana la propuesta presentada en la corte por el ministro de Ultramar que era entonces Fernando el jefe de Castillo en cuanto al presupuesto y al comercio de Cuba dice señala dice sin embargo que quedan en pie sombríos e insolubles todos los problemas quizás cuando menos obtiene la manifestación de su creencia en la separación de la isla es cuando se refiere a la defensa del autonomismo el que no el autonomismo echa en la corte por varios diputados cubanos a quienes en juicia sí en con admiración débiles remedios a tan grandes males ni blandura de nombres ni indirectos caminos quiere política honrada y saludable lo que unge ha de pedirse urgentemente aquí está siendo severo con los autonomistas pero observarse que con la acción de pedir aleja discretamente la posible adopción inicial a la lucha armada única solución que es haber un malestimado adecuado queda claro pues que el objetivo del plurista es demostrar que España se halla bajón en el tránsito hacia la modernidad plena y que el proceso político inicial de 1881 con el ascenso de sagaz neoliberales al gobierno no aceleraría todo lo necesario para el proceso aunque las propias condiciones sociales y el enfrencamiento de las clases sociales y los grupos políticos conducirían preveía Martí al cese de la monarquía y su sustitución por la república no es un liberal ni un republicano español el que escribe estas escenas el patriótico revolucionario aunque se contiene no puede abandonar la perspectiva desde y por Cuba cuya dominación colonial desea concluir pero se trata sin embargo de una mirada real y amistosa hacia el pueblo español que es el que le interesa a él ¿por quién? más que por los políticos es que el cubano exprese su preocupación y patentiza el deseo de avance y progreso por eso se entusiasma con los proyectos educativos que se manejaban entonces en la península respecto a la mujer para la que quiere además de educación trabajo y respeto humano por eso considera no estoy explicando aquí estoy sintetizando ideas de ello por eso considera que favorecer la inmigración y la guerra colonial y turoquista no ayuda a ser fuera agrupada con los ríos de Marruecos su sensibilidad popular y anticolonial lo lleva a pronunciarse contra las acciones españolas en Marruecos que según él dejan sin cubrir el necesario espacio de atención y solución de los problemas internos peninsulares así es Martín en estas escenas españolas el proletista consciente de una época que como siempre pone por delante el beneficio de los pueblos y el bien del hombre yo regalí que era una muestra de servicio en que ponía en su pensamiento para el que consideraba y al que él más estimaba y consideraba el actor más importante el pueblo el sufrido pueblo pañuelo de los pueblos de la